para hacer nuestros sorollitos de maíz vamos a utilizar los siguientes ingredientes dos tazas de agua una cucharadita de sal una y media tazas de harina de maíz y opcional media taza de queso cheddar rallado vamos a echar el agua con la sal en una cacerola y la calentamos hasta que hierva después que el agua haya hervido lo retiramos del fuego apagamos la estufa y entonces ahora le vamos a añadir la harina y vamos mezclando rápidamente seguimos mezclando mezclando hasta que alcance la consistencia deseada ya mezclamos la harina con el agua ahora volvemos y lo ponemos en la estufa a fuego mediano y lo vamos a cocinar de 3 a 5 minutos más y y y Gracias por ver el video. Ahora echamos los rollitos a freír en un sartén con aceite bien caliente. Cuando estén doraditos los sacamos del sartén y los colocamos en papel absorbente. Y ya están listos nuestros zorullitos de maíz. En esta ocasión los vamos a acompañar con mayo ketchup que quedan sabrosos. También pueden hacerlo con azúcar si les gusta ya un saborcito más dulce. Pueden añadirle al agua con sal dos cucharadas o tres de azúcar. Cuando el agua hierva pues hacen el mismo procedimiento. Si es que lo quieren más dulce, que lo disfruten. Buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!